Y saludo ese resumen informativo, que bueno sería, señor presidente del Tribunal Supremo Electoral, a todos sus miembros, convocar otra reunión y ir a regiones para dar informe en detalle. Y nuestros compañeros, repito nuevamente, no solamente se informan, sino aprenden. Ese es el interés que tenemos desde el Gobierno Nacional. Por mi parte, felicidades por este trabajo. Estoy seguro, muy sacrificado, muy duro, hasta ofendido, pero tenemos que cumplir con la Constitución y con las normas vigentes para profundizar la democracia. Y la democracia, las autoridades, sean autoridades nacionales, municipales, departamentales, y las instituciones democratizadas, así como el órgano judicial, depende de nuestras autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Y esperamos seguir profundizando la democracia de cara al pueblo, de cara al mundo. No tenemos nada que ocultar. Siempre habrán diferencias, es un derecho tener diferencias, pero es mejor someternos al pueblo bajo su voto, es lo más importante. Y para eso son nuestro Tribunal Supremo Electoral, con todos los tribunales electorales departamentales. Felicidades y felicitaciones a todos y a todas. Muchas gracias.